Anteriormente en El origen de Pareacaca, Guatecuri va camino al Condorcoto para ver a Pareacaca, cuando escucha a dos zorros hablar de un falso dios que ha enfermado por razones misteriosas. Escuchando la solución de los zorros va donde Tantanyanka, y destruye la plaga de reptiles y batracios mutantes que le consumían la vida, recibiendo a su hija menor como recompensa. Finalmente llega al Condorcoto y encuentra a Pareacaca en forma de cinco huevos, pero su concuñado, que no quiere a un pobre en la familia, jura deshacerse de él, haciéndolo caer en vergüenza. ¿Qué pruebas le tendrá preparadas? ¿Aparecerá finalmente Pareacaca en este capítulo sobre el nacimiento de Pareacaca? Ahora mismo todas las respuestas en la conclusión al mito del origen de Pareacaca. Parte 2 Luego de unirse a Chaupiñanca, el concuñado confronta a Guateacuri. ¿Cómo te atreves a casarte con la cuñada de un hombre tan poderoso como yo? Ahora vas a tener que competir conmigo en distintas pruebas. Guatecuri acepta y va a contarle a su padre la situación. Muy bien. Le responden los huevos. Cuando te proponga algo, ven enseguida a verlo. Esta es la primera prueba. Vamos a medir nuestra habilidad bebiendo y bailando. Guatecuri le cuenta esto a los huevos y estos le dicen que vaya a un cerro cercano. Ahí te conviertes en guanaco y te haces el muerto en medio del camino. Luego llegará un zorro cargando un antara y su esposa cargando un poronguito de chicha y un tambor. Y cuando te vean dejarán sus cosas a un lado para tratar de comerte. Ahí te conviertes el nuevo en hombre y gritas fuerte. Los animales van a escapar dejando sus cosas y con ellas vas a la competencia. Guatecuri sigue las instrucciones y va a la primera prueba. La prueba de baile. El concuñado comienza y pone a bailar a unas 200 mujeres. Guatecuri entra solo con chaupiñanca, pero comienzan a bailar al ritmo del tambor haciendo temblar toda la tierra. Y Guatecuri gana. Luego compiten bebiendo. Todos los hombres reunidos comenzaron a servirle chicha a Guatecuri sin descanso. Pero él bebió todo tranquilamente. Cuando es su turno, saca el poronguito y todos empiezan a burlarse por haber traído algo tan pequeño para tanta gente. Pero no solo alcanzó, sino que emborrachó a todos hasta dejarlos inconscientes. Y nuevamente gana. La siguiente prueba es vestirse con ropas finas. Así que Pariakaka le da a Guatecuri un traje hecho de nieve que deja a todos deslumbrados. Y vuelve a ganar. Luego lo desafía a traer pumas y le muestra todas las bestias que poseía. Pero Guatecuri, con las instrucciones de su padre, trae de un manantial un puma rojo. Que además bailaba y hacía aparecer un arcoíris sobre su cabeza. Un punto para Guatecuri. La siguiente prueba es construir una casa. En el primer día, la casa del concuñado queda casi lista porque tiene mucha gente a su servicio. Guatecuri solo pone los cimientos y se va a pasear con chaupiñanca. Luego, durante la noche, todas las aves y serpientes del mundo llegan y terminan de construir la casa. Ya se imaginarán la reacción del concuñado por la mañana. Para el techado, este mandaba traer paja en guanacos y vicuñas. Pero Guatecuri, con la ayuda de un gato montés, asusta a los animales destruyendo toda la carga. En este punto Guatecuri ya lo está vacilando. Habiendo pasado todas las pruebas, Guatecuri reta al concuñado, siguiendo el consejo de los huevos. Ahora te toca aceptar mi desafío. Vamos a bailar vestidos con kuzma azul y waura blanca. El otro acepta y va primero, como siempre. Mientras bailaba, Guatecuri entra gritando y lo asusta, transformándolo en venado. Ok, claro, porque no habría de convertirse en venado, ¿no? Esa es la pregunta, si se ponen a pensarlo bien, ¿eh? El venado escapa y su mujer va tras él gritando ¡Moriré al lado de mi marido! Y Guatecuri, molesto, la persigue gritándole ¡Tú y tu marido me han perseguido tanto que a ti también te voy a matar! Bueno, ok, eso escaló rápidamente. ¡Todos los que pasen por acá verán tus vergüenzas! Le gritó y la puso de cabeza al suelo, exponiendo sus partes íntimas, donde se convirtió en piedra. Ya ni me voy a molestar. Y cuentan que hasta hoy se puede ver una piedra con las formas de la mujer, donde las personas dejan hojas de coca. Y no tan curiosamente, aquí el autor pone como nota, averiguar para qué ponen esa coca. El recientemente convertido venado se pierde por los cerros, y en esta parte el manuscrito aprovecha un momento para narrar una breve leyenda sobre los venados en los Andes Ancestrales. Antiguamente, los venados comían hombres, y bailaban mientras cantaban ¿Cómo haremos para comer hombres? Pero un día, un venadito se equivocó y cantó ¿Cómo eran los hombres para comernos? Al oír esto, todos los venados huyeron asustados, y a partir de ahí, fueron comida para los humanos. Esta fue una breve leyenda sobre los venados en los Andes Ancestrales. En realidad no especifica que el concuñado haya estado ahí, pero me pareció apropiado ponerlo. Luego de que Watiacuri supera todas las pruebas, finalmente es momento de que los huevos se rompan y nazca Pariacaca. Es Pariacaca, fuck yeah, para los falsos dioses castigar, también destruye un puyao lleno de animales, así comienzan sus viajes entre los mortales. Vaya, que intenso. El manuscrito sí describe a Pariacaca como deidad individual y colectiva. Dependiendo la historia, puede ser un dios principal o uno de cinco hermanos. Pero aunque Pariacaca forma parte del mito, esta es la historia de Watiacuri, y una de las más complejas en la mitología andina. Por lo que es raro que no aparezca más en el manuscrito. Recordemos que la prioridad de los extirpadores era identificar las idolatrías. Los mitos eran principalmente herramientas para este propósito, y esto definitivamente los llevó voluntaria o involuntariamente a omitir cosas que hoy podrían habernos ayudado a entender mejor los mitos. A conectar mejor la secuencia de sucesos, que hoy puede parecernos a veces poco coherente. Pero ya nos lamentamos suficiente, ahora comienza la historia de Pariacaca, y tiene un objetivo claro, dar la fuerza vital a los hombres. Pero antes, necesita encontrar a la huaca que reina sobre la región, Guayayo Carwincho. Yo lo conocí en la punta de un cerro, no sé bien para qué, me llamo mi viejo Pariacaca, papá Pariacaca. Un viejo está enfermo y su hija está buena, creo que aprovecharé para darme una vuelta. Pariacaca, papá Pariacaca, luego de sanarlo me dio a su hija, pero ahora el cuñado me desafía. Y bebimos chicha bailando los dos, gracias al zorro y su tambor. Fui modelo, fui modelo con un puma bailé, construí una casa y así le gané. No soy tan tonto, pero al cuñado lo engañé y lo convirtió en venado. Pariacaca, papá Pariacaca, papá Pariacaca, papá Pariacaca. Y Pariacaca nació, como halcones lo vi, luego hombres al fin, y porque sin conocer. Cuando me vio habló así, me dijo, gracias hijo por haberme ayudado, pero hay por mí como lo has complicado. Pariacaca, papá Pariacaca, papá Pariacaca, papá Pariacaca. Pariacaca, papá Pariacaca, papá Pariacaca. Pariacaca, papá Pariacaca, papá Pariacaca.